¡Hola! ¡Saluda a tú también! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Muñita, mi perro! Ayer pude retirar una caja que llevaba casi dos meses en el correón. Aprox, sí, mucho tiempo. Como que se llegó, se movió y estuvo un mes. Y luego la movieron a otro lado y pasaron otros días y la movieron a otro lado y estuvo otro mes. Así que, ah, tuve que llamar y poner un reclamo y me dijeron retirarla. ¡Y llegó! ¿Esto? Es el set de Photocards versión A, Twice Love. Ahí lo ven. La polera Y el pijama. ¡Rotamos con la polera! ¡Ah, mira! Vienen en una bolsa con manguito y tiene un sticker aquí. ¡Eso es lo grande! Esto fue diseñado por Chillón, brifolito. Tiene como un abre fácil. A y a m. A y a m. Sospecho que me va a quedar un poco grande. Porque la del concierto anterior, Twice Land The Opening, Me quedaba bien. Compré el Opening Incore. En el Opening compré Una talla M o L. No recuerdo qué talla era. Y una talla M. Una M. La M en verdad, el segundo concierto me quedaba bien. Pero esta M me parece que es más grande. No sé si cambiarán Mi vestido, eh. Esta polera. Esta. No sé cómo le llaman en sus países, creo que. Playera, remera o algo así. En Chile es polera. Esta es la del concierto anterior. Y es talla M. Igual que esa. Pero Me parece que Esta es más grande. Mucho más grande. A ver, compré. ¿Sale la talla acá? No sale. M o XL. No tienen más. Ambas son M. Hombro con hombro. Es más grande. Aprovechando, les voy a mostrar las otras poleras que han sacado. Esta es del fan club de Japón. Tiene como estrellas. Tiene como estrellas. Es de color azul marino y es talla L. Pero en realidad creo que ahora ya da lo mismo la talla porque compras una talla y te toca más grande, te toca más chica. Esta es la del fan meeting. Huele a nuevo porque nunca la he usado. Nunca, nunca. Desde que la compré. Debe llevar meses en el closet. Y nada, no la he usado. Esta es la del primer concierto. La del algodón. Y es grande. Me queda como vestido. Me queda súper grande. Y esta es la otra. También es de Japón. Es de... Es del touchdown. Lo malo de esta polera es que se destiñe súper, súper rápido. Había una en color rosado. Y estaba la blanca. Detesto el rosado. Lo odio. Así, la X. Infinitas X al rosado. No le voy a rozar. Así que pedí la blanca porque me gusta más el blanco. Pero donde quedó el error es que se borra muy rápido el estampado. Mira. Esta parte al menos se borra muy rápido. La de las letritas donde dice touchdown. Primero. Primer choccase. O the good choccase, creo. Lo que se ve. Y esta. Tiene un valor sentimental. Porque esta la hice yo. Es mía. No podía, no podía, no podía vivir sin una polera que dijera ya, ya, ya. Vamos a probarla. Esta es la polera. La hiena remera. Como le llame. Tiene un plato con, bueno, edificios, una sierra o una montaña, algo así. Un arcoiris. Está en el orden de los colores de cada una. Nayeon, Chongyun, Momo, Sana, Chiyon, Mina, Dubo, Chiyon, Chiyoi. Me queda grande. Bien holgada, de hecho. Bien. Me sobra todo eso. A ver si ven el dibujo. A ver, podéis tirarlo. Y ahora miraremos el pijama. ¿Qué pasa con este pijama? Este es el modelo de hombre. Había uno rosado que era para mujer y había uno gris. ¿Es como un gris? El color de los pingüinos es como negro, grisáceo. ¿Qué era el de los hombres? Porque eran separados por tamaño. Rosado, mujer. Gris, hombre, chico, gris, hombre, chico, grande. ¿Qué pasa? Yo detesto el rosado. Lo detesto con toda mi vida. Lo detesto, lo detesto, lo detesto. El punto es que me di en gris. Aún consciente de que me va a quedar como un vestido, prácticamente. Ahí pueden ver el sticker. Ahí dice que fue hecho por Chijo. Y... A ver, como esto. Volando me va a quedar. Caben dos pijas acá. Es de una tela súper suave. Súper suave. ¿Qué dice? Poliéster. Pink. Grey. MXL. Opa, loba, bla, bla, bla. A ver si lo leen. Mirándolo así nomás. Mira, así que me va a quedar volando. Mira, 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 mira. Se pasa de mis hombros. Me va a quedar como cualquier cosa. Sí, de hecho, mira. Yo tampoco soy tan, tan, tan enana como, no sé, como Dajun o Frijolito, que están como bajo el 1,60. Me mido 1,64. Pero esto de verdad es para un hombre grande. Mira. Hasta acá. Mi codo está acá. Mi codo está... Aquí está mi término de enteros. Es volando. Tengo que mandarlo a arreglar. Achicarlo. A mi talla. A menos que de verdad me haga de tripas corazón y compre el rosado y sí, ahí me quede bien, pero es que es rosado. Mira, de hecho. Creo que ni siquiera voy a hacer el intento de poderme el choc porque de verdad que me queda hoy. Me va a quedar gigante. Mira esto. Es enorme, enorme. El choc es del tamaño de mi tronco. Pero no importa. Sirvió como experiencia para mirarlo. Es una tela súper suavecita, súper suavecita. No sé si logran ver la textura. De verdad que no dormiría así, pero... Porque es muy, muy relajante al tacto. Tiene unos bordes aquí. Es como un piname elegante. Y tiene la firma acá. No sé si la veo, la veo. Es ese autógrafo de Chiyo. Y... Bueno. Ya veremos qué hago con este. Así de gigante se ve esto. Fíjate mi rodilla aquí. Y que me queda acá. Puedo volar. Es color pingüino. Un gris pingüino. Y el short. Mira. Mira. Tengo el short acá agarrado, acá arriba. Y... Llega a mis rodillas. Es demasiado grande. Sí, sí o sí es para un hombre... Un hombre. Alguien con cuerpo de hombre o una mujer demasiado grande. Y espero que les haya gustado. Los compré en Big Drama. Pero... Creo que aún los siguen vendiendo en otras tiendas. No sé. Ebay. K-Pop Gate. K-Pop Mar. K-Pop Tom. Me parece que está ahí. No lo he revisado últimamente. Pero... Debía de estar ahí. No son malatos. Como para que ya vayan con la idea de si lo quiero, tengo que ahorrar. A menos que tenga mucho dinero, claro. Pero eso. Ojalá hayan visto los detalles. Y... Vayan.